Otro importante medio de comunicación, Diario La Tercera, a través de Nelson Rodríguez, ahora pregunta. Luis Miguel, hace justamente hoy 12 años que falleció un gran ídolo de la juventud de esa época, Elvis Presley, en circunstancias que todavía no están muy aclaradas. En todo caso se sabe que la vida de él no fue un paraíso, fue alguien muy atormentado, e incluso se dice que murió víctima de las drogas. Tú estás siguiendo una carrera parecida a la de Elvis Presley, guardando las proporciones del tiempo. Te hemos visto en actitudes muy angustiadas, tú en veces anteriores que viniste, todo esto de la gente que te rodea, de la gente que te dirige, de la seguridad que no deja acercarse a nadie a ti, también te puede llevar a una vida parecida. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Lo has reflexionado? ¿Has pensado alguna vez en los ídolos de antes que han tenido un buen fin? Creo que tomas un buen ejemplo. Elvis fue uno de los personajes que más me han atraído desde que yo era muy niño. Su vida, su persona, su carisma, su forma de ser, siempre he tenido una gran admiración, una gran admiración por ese gran ídolo y todavía la sigo teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!